Buen día familia, ¿cuál es esa realidad sobre la vida en Cuba que ha estado censurada durante mucho tiempo? La palabra censura que no es nueva para nadie acá, todos la deben conocer perfectamente como mismo muchos deben conocer a Silvio Rodríguez. Para los que no lo conocen, Silvio Rodríguez es un cantautor y trovador cubano muy famoso acá en Cuba y resulta que en el año 2014 Silvio Rodríguez empezó una gira de conciertos por los barrios de Cuba. De ahí salió un documental que se llama Canción de Barrio, un documental que ha estado censurado en Cuba desde esa fecha hacia acá. Este documental muestra unas imágenes nunca antes vistas sobre la vida en Cuba, la cruda realidad que vive la gente pobre de acá, de cómo se vive en los barrios marginales. Advierto que las imágenes son bastante fuertes, yo he cortado algunos pedazos que son los que les voy a poner hoy, no he tomado lo más fuerte, no he tomado lo más gráfico y sobre esas imágenes que yo he seleccionado es sobre lo que les voy a estar comentando. Así que, si ya están listos, vamos a empezar. Aquí nosotros nos levantamos en la mañana, compramos dos botes de ron y nos las tomamos aquí en amistad. Sabrosura, mira mi hija, mi sobrino. Soy el presidente de TCDR. Es una duda con tienda adaptada aquí adentro, es mucho más, un poquito más complicado que como decir en un lugar como vedado, playa. Yeguipum, porque las personas que llegaban aquí hacían en su casa, estos eran terrenos que estaban prácticamente llenos de bosque, y las personas que llegaron aquí empezaron a hacer casa y ya, por eso es el término de Yeguipum. Sí, desde que yo llegué aquí en el año 94, yo convivo aquí en el asentamiento hace 18 años. Esto es una cosa que se divulgó nacionalmente, y todo el mundo emigra por mejorar un poquito más, o porque creemos que vamos a mejorar, muchas veces empeoramos. Todos los que viven aquí son orientales, Santiago, Guantánamo, Amagüey, aquí hay gente de la barata. Muchas personas aquí son personas universitarias, otras son técnicos. Algunos están haciendo su profesión, otros no la pueden hacer, porque no tienen el cambio de dirección, y no lo aceptan cuando van a un centro de trabajo o a buscarse. Como por ejemplo enfermeras, profesores, maestros, ingenieros, militares también. Yo soy cuadro profesional de la CTC, en estos momentos estoy sin trabajar. Las condiciones del barrio no son buenas. Bobolotti no tiene alcantarillado, eso se ha hablado con el gobierno, lo sabe el gobierno. La mayoría de las personas tienen su fosa ahí. Fosa de tres metros o cuatro, esa tiene cinco metros. Drenan ahí. La mayoría de las personas de esa casa, la fosa está del lado del lado ya. Aquí la mayoría de las personas no están legalizadas. De ser humano es alta. Uno va creando las condiciones poco a poco. Somos pobres, pero tenemos más o menos un televisor y aunque no sea color. El agua nos la presta el vecino. Tenemos una manguera instalada del vecino para acá. Aquí mi papá es el único que tiene la vivienda legalizada. Hay una sola libreta que es de la casa principal. Los demás están sin libreta, sin nada. De eso va este documental con las fuertes imágenes no estas, las demás que van a ver a continuación. Sobre esos barrios donde fue Silvio Rodríguez a dar sus conciertos, las entrevistas a las personas que narran cómo viven ahí. Muchos son ilegales, que vienen de oriente a La Habana, a la capital, porque en la capital es donde más desarrollo hay. Si en la capital no hay algo, difícilmente lo vaya allá también. Por ejemplo, ahora mismo estamos teniendo una crisis energética grande en el país. Entonces, si en La Habana hay apagones, imagínense ustedes cómo estarán esa gente por allá. Si los precios aquí están caros, imagínense cómo estarán esa gente por allá. Quiero decir una cosa y es que este documental tiene más de siete años. Estuvo censurado en Cuba. No sé cómo lo pusieron. De eso vamos a estar hablando al final. Imagínense ustedes ahora que la situación está peor que hace siete años. Estas personas que vienen acá a La Habana son ilegales, son considerados ilegales acá en La Habana. Por ende, muchos son deportados, es la palabra que va, deportados a sus provincias. Mientras están en La Habana, como ya ustedes pudieron escuchar a la señora hablando, como no tienen registro de dirección de La Habana, no pueden trabajar en La Habana. Entonces, caen en ilegalidades. Ilegalidades que son sancionadas por la ley. Y de las condiciones de vida, ya pudieron ver en el video y como mismo ella dice, el ser humano se adapta a todo. Muchos como yo misma, tengo 64 años, tengo tres hijos, se han casado y viven conmigo. Tienen que hacer su casita al lado mío porque no a dónde van a vivir. Hace 41 años y vivo en malas condiciones. Malas condiciones porque mi casa se mamonja todas. Pero yo no tengo esperanza de eso. Todavía me coge aquí la vejea aquí, todavía mi nieta se casa. Y sigo igual. ¿Escuchido no sabe la vaina? Para eso sí, humilde, ¿me entiendes? Gente luchadora, metedora de cuerpos. Bueno, vivimos bien. Vivimos bien. Vivimos bien. Vivimos bien. Vivimos bien. Esto fue hecho por un trabajo voluntario. Incluyendo a mí que era pañina aquí en la entonces. Ya esto es fundado en un barrio, yo creo. Y nunca se le ha pasado la mano, nunca se ha arreglado. A lo que no se le pasa la mano. Se deteriora. Pues aquí, desde que fue la primera gota que hayan aquí, era pa' que a ellos viviendan han hecho una buena reparación. Cuando el bebé, esto es agua nomás. Agua, agua. La mercancía se moja. Tiene que estar la que tiene. Trabajadores tienen que estarla cambiando. De los hogares. Para que no se lleve la mercancía. O sea, esto tiene que ser una reparación capital. Para que quede bueno como estaba. Por supuesto, la empresa hasta ahora no ha podido para allí. Cuando no hay material para el techo, no sé, siempre es algo distinto. No se ha podido arreglar. Todo el barrio entero apoya de arreglar el minimax, de la mercancía. Es una mercancía, los productos que ellos consumen. Es criminal esto, esto es criminal. Y eso por mercado. ¿Mercado de qué? No es mercado. Esto es una bodega y malamente, malamente una bodega. Bueno, lo que acaban de ver ahí es en teoría un minimax. Pero no tiene pinta de minimax para nada en la vida. Ya ustedes vieron el estado de conservación en lo que está eso. Yo corté un poco ahí esas imágenes. Eso está peor. Eso ahí comentan que le entra agua cuando llueve. O sea, eso es un desastre. ¿Qué pasa? Que a muchas edificaciones en Cuba no se le da mantenimiento. Recuerden que eso es propiedad de todos. Lo que es de todos no es de nadie. Muchas bodegas están así en esas condiciones. Otras se han reparado. Pero ¿cuántas bodegas no hay en Cuba? Hay una por cada barrio. Ustedes creen que se pueden reparar todas las bodegas. Pero además de haber una bodega por cada barrio, hay una carnicería por cada barrio. En su mayoría están en las mismas condiciones. Hay una lechería por cada barrio. Hay una panadería por cada barrio. Entonces, todo eso, obviamente, con el presupuesto del estado, que es bastante limitado porque se invierte más en turismo que lo que se debería invertir. Es obvio que esas edificaciones tienen que estar como están. Y que esos trabajadores trabajan en las condiciones que trabajan. La comunidad tiene 145 cubículos y alberga adentro a 136 núcleos de albergados. Hay personas que llevan 10, 12, 13, 14, 15 años. Y hasta que vivienda no determine, no pueden salir de ahí. Ah, no, mira, yo soy uno de los primerizos. Yo vivo hace 12 años viviendo aquí. Porque, bueno, a mí la casa de la señora mía se cayó. Que vivíamos en San Miguel, Infante y San Francisco. Yo vivía en un sótano. Pero el sótano estaba en malas condiciones. Se llenaba de aguas bañales. Y me mandaron para el chico y al chico me trasladaron para acá. Y aquí nos trajeron por un año. Y un año se ha convertido en 11 años. Fuera de todo lo que tú conoces. Fuera de toda tu relación. La cocina es muy difícil. Con la cocina, la cocina es muy difícil. En el año de 60 a esta altura, mira cuántos años van. Y según la madera se va poniendo más bien. Esta es la cocina. Todo se me moja. Todo, completo. Cocina, todo, 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 completo. La cocina esa se me cayó El último ciclón que pasó El baño se me cayó Ahí está Me tengo que bañar Bajo las estrellas Eso es Si yo te hablo eso Yo te llevo a mi casa Para que tú fuese un menso Para que tú veas un enjastro mío Donde duerme ¿Dónde duerme? Ven Lea la cámara para ahí Esto aquí se dio por declarado Inhabitable Lo que pasa es que la gente Con su esfuerzo Han guapiado para poder Deparar su casa Porque si no Tienes que ir para un albeque Todas estas tardas Son de las tardas Que las caja muerto Que se han cogido Y se han traído para acá Para hacer esto Música 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 Definitivamente son imágenes fuertes, esas que acaban de ver, principalmente la del hombre metiéndose en el derrumbe, durmiendo ahí, si no me equivoco, eso está en los sitios, si no me equivoco, digo en el barrio de los sitios, para los que no saben, si no me equivoco, yo he pasado por ahí anteriormente, estoy confundido, pero conozco en los sitios un lugar a sí mismo, que vive en personas a sí mismo. En Cuba hay una problemática grande con la vivienda, hay un déficit habitacional tremendo, pero tremendo, eso causa que muchas personas tengan que vivir juntos, por eso en Cuba todos vivimos como grandes familias, por eso en Cuba los hijos no se van de al lado de los padres, por eso en Cuba se vive el hijo con la mujer, con la suegra, con el perro, con el gato, porque hay un gran problema habitacional y rentar un apartamento en Cuba no es barato, no todos tienen para reparar su casa, la construcción es cara, ya hemos visto en muchos videos anteriores que el cemento acá está por la calle a 25 dólares el saco, 25 dólares USD, y en la tienda cuesta 10, o sea, esto no es barato familia, esto no es barato, solamente estamos hablando de cemento, ahí hay que poner la arena, los bloques, los ladrillos, la gravilla, o sea, una cantidad de cosas tremendas, las cabillas que se van a usar si es para hacer una placa, o sea, estamos hablando de dinero, dinero que aquí no se gana, las personas tienen que obligatoriamente arreglar sus viviendas por refuerzo propio, como se le llama, porque saben que si se la declaran inhabitable, lo más probable es que los manden para un alberque, y ya vieron lo que decían en el clip anterior, a un alberque tú llegas por un año, pero tú no sabes cuándo vas a salir, pueden pasar 10 años para que sacas de ese alberque, entonces es una situación bastante compleja. No es que me guste, es que dejo 42 años viviendo aquí, ya decir, aunque no te guste tener cantantes. Yo tengo expedientes por casos sociales, y entonces traté de penetrar en una vivienda de una muchacha que se fue del país, y todo aquí el barrio completo me apoyó, para que me dieran a la casa por la niña también, porque mi hija es clínica, una SS, y entonces, después que yo salí, entró el policía con su esposa, entonces yo fui a la Asamblea Nacional y lo denuncié. Es la verdad, es la realidad de la vida, tenemos un edificio que nos va a matar, que nos va a caer arriba, que desde la hiel se está cayendo. Hoy en día existen muchas preocupaciones, si lo vamos a ver así, ¿cómo yo voy a pensar en divertirme si tengo preocupación en la puerta de mi casa? Unos paquetitos que nos traen, tres coladitas. Pero no es que tú con tu sueldo, ni que tú con tu lucha cotidiana, un matrimonio, saquen adelante a su familia, lo sacan, pero hasta aquí, de la comida para allá no pasa, y cuidado con la comida, y cuidado con la comida. Entonces tenemos que andar con el termito, porque están bebiendo café, porque ya los cuatro días no tenemos café. De tu salario aquí en este país no se puede vivir, aquí en este país el salario no se puede vivir, te muere de hambre. Hoy en día yo sé que con el salario del mes voy a meterme con el salario y partir de ese día para en adelante hasta el otro mes con los mismos problemas. Porque todas las cosas están altísimas, al trabajador le pagan con moneda nacional y todo aquí en este país es con divisas. He debido, si el cambio se coste en Cuba, ¿no? Y yo te voy a decir, yo me iba a quejar. No, aquí la necesidad es permanente, la necesidad es permanente, es una cosa que es permanente. Yo y quien no soy yo, porque para qué somos cubanos, para qué luchamos por esta revolución, para qué. Todo el mundo trabaja por los 240 pesos, todo el mundo vende sus plumercitos, el que no vende sus ladrillitos. Aquel que vive porque el hermano vino el Yuma, el otro porque se fue, el otro porque le cae un business, el otro porque la vida tiene un Yuma, así, ¿verdad? ¿Entiendes? Esa es Cuba. No, ya, ese son, ¿no? Ya estamos hablando de otras partes, no tengo. No tengo. Tú no eres policía, ¿no? No, porque no tengo licencia. Ni la voy a sacar tampoco. De entrada yo pongo estas uñas y todo me cuesta. Aquí no te venden nada, ni una lima. Yo pienso que ahora en estos momentos la cosa esté mala, pero yo pienso que en un futuro se ponga mejor, porque si no se pone mejor la gente y van a entregar las patentes, porque imagínate tú, así no se puede. Esto va a estar mejor, que van a ir los redes más y van a arreglar todo y todo está bien y todo el mundo va a tener dinero y todo el mundo va a tener evolución. Esa es mentira. ¿Me entiendes? Y no estoy hablando en contra de nada ni de nadie, ¿eh? Esto no tiene que andar con la política, caballero, que ya te estoy diciendo, para que después no se me encarne, ¿eh? Bueno, está realmente simpático cuando él dice que esto no tiene nada que ver con política para que después no se le encarne, pues ya saben que aquí la ley 35, la ley no sé cuánto, la ley no sé cuánto. Entonces, ya ustedes saben, fake news, lo que no conviene es una fake news y así, y entonces cuando viene a ver, termina hasta preso. Bueno, esto fue hace 7 años, recordemos acá. De allá para acá ha llovido, pero no ha cambiado mucho realmente, no ha cambiado mucho. Lo primero que ven son personas que viven en solares, los solares que eran tipo edificios multifamiliares que se rentaban apartamentos antes, que todas esas edificaciones tenían un dueño o pertenecían a compañía, quién sabe, antes de la revolución, antes que fueran expropiadas todas. Lo que se hizo fue que se dividieron estos edificios, casas que eran grandes, se dividían por cuartos y se pusieron a familias ahí. Incluso hay mansiones en El Vedado, que eran una cosa similar. Se dividieron y se metieron a varias familias ahí. Ya ustedes saben lo que pasa cuando usted coge una casa y empieza a meter diferentes familias ahí, y la casa empieza a tener problemas estructurales, problemas de deterioro. Yo puedo poner dinero, pero el vecino no quiere, o el otro no quiere porque dice que no tiene, o porque dice que lo ponga yo, que soy el que gana más, o que lo pongo a fular. Entonces se fue un mercado y al final el edificio se viene abajo. Bueno, esto pasa tanto con esas famosas mansiones en El Vedado, por ahí donde siempre solemos transitar nosotros, por la zona de Coppelia, que hay bastantes casos de ese tipo, y también con los solares, que es como se le llaman vulgarmente a este tipo de edificios. Los solares tienen cuartos. Los cuartos anteriormente eran una cosa que se llamaba usufructo gratuito. El Estado te lo daba a ti para que tú vivieras en ese cuarto. Tú no eras el dueño, no eras el dueño de ese cuarto, por ende no podías venderlo, no podías hacer nada con él. Luego la ley cambió y ya los dueños de usufructos gratuitos pueden sacar la propiedad. Con esto siempre hubo un gran negocio. Yo te dejaba a ti mi cuarto y tú te ampliabas, y nos arreglábamos y formábamos cosas, como decimos nosotros en Cuba, ¿me entiendes? Engrasábamos el mecanismo y tú te podías ampliar, yo me podía ampliar y felices los cuatro. Bien, nuevamente aquí, como siempre, hay que tener dinero. Sin dinero no se hace nada en el mundo. O sea, ni en el mundo capitalista, ni en el mundo socialista. Tampoco se hace nada sin dinero. Y como ustedes acaban de ver, los salarios no alcanzan. Más allá de que ahora hayan subido los salarios cuatro o cinco veces, no sé cuántas veces lo subieron con este tema de la unificación monetaria, pues al mismo ritmo que subieron los salarios, al mismo ritmo subieron los precios de las cosas. Los precios de los servicios básicos como son la electricidad, el gas, el agua, o sea, todo subió al mismo ritmo y hasta más. Referente a la comida, yo les voy a decir por la calle lo que yo he visto. O sea, hubo, he visto un cambio notable en el aumento de los precios. Un aguacate antes costaba de cinco a diez pesos, bueno, ahora vale veinte y veinticinco. La libra de pepino, que antes costaba tres pesos, ahora vale como dieciséis. Los frijoles, una libra de frijoles está a setenta pesos la libra. El frijol negro, que me parece a mí que es el más barato, el frijol negro. De la carne de cerdo, ya no vamos ni a hablar de eso. Eso, eso vale más de cien pesos cubando aparece. La carne de res, el kilo en las tiendas en MLC vale como catorce dólares. Salario promedio en Cuba, cincuenta. Cuando hay una historia que siempre se habla es que se murió uno de sus marías y lo mató uno de Belén. O mataron a uno de Belén y lo mató uno de sus marías. Muchachito y eso que salen fajados y todo eso aquí, se ponen los carteles de eso ahí. No, no es más, eso no es nada. O sea, hace dos días mataron a un amigo mío que se llama Carlos Dairon. Un tema poco tratado es el tema de la violencia en Cuba. Vamos a ser realistas, vamos a ser realistas y es que en Cuba no hay tanta violencia como en otros países. Pero la pobreza, la miseria trae malos hábitos, trae problemas de alcoholismo, trae problemas de drogadicción, trae prostitución. En fin, malos hábitos todos. Hace que la delincuencia se incremente, que los sustos se incrementen, que los asesinatos, los robos se incrementen. Hace un tiempo atrás mataron a un hijo de una ministra para quitarle un teléfono. Eso fue bastante sonado, incluso salió hasta en la televisión eso. Imagínense ustedes, nuevamente reitero, acá en Cuba la delincuencia siempre ha estado bastante controlada. Principalmente si tiene que ver con los extranjeros, con ustedes que me están viendo. O sea, no es lo mismo asaltar a un cubano que asaltar a un extranjero. Al César, lo que es del César, en Cuba eso se controla bastante. Pero puede empeorar. Puede empeorar y eso hay que atajarlo a tiempo. Y me parece que es momento de que sea, resolviendo todos estos problemas económicos que hay en Cuba, producto de querer controlar demasiado la propiedad privada y de querer controlar mucho al sector privado en Cuba. De regularlo para que no crezca y de contenerlo. Eso no funciona. Yo no sé nada del futuro ya. Yo por lo menos no tengo ningún futuro. Ninguno ya. O sea, la felicidad también tiene que ser algo que, aunque no sea a diario, tiene que ser más feliz que infeliz. De hecho, soy más infeliz que feliz. Yo creo que se puede obtener el momento de felicidad. Estoy mirando que iba a venir un futuro más cercano. Este que está mirando envejecido, sin casa prácticamente, sin nada. Y trabajando, y trabajando, esperando a jubilarme ahorita quien dice sin nada. Yo espero que el futuro sea mucho mejor que el que estamos viviendo. Espero que sea mucho mejor. No se puede ser feliz cuando la casa se te está cayendo arriba y no tienes dinero para repararla. Así no vas a ser feliz nunca. Y como bien dicen esta gente, la vida pasa. Hoy somos jóvenes, mañana no. La vida va pasando. El tiempo no se detiene. Y es muy triste llegar a viejo y no tener nada al final. Muchas personas de estas que ya son ancianos, que ya tienen edad de jubilación, se jubilan, empiezan a cobrar su chequera. Pero se recontratan. Porque como con la chequera, con la pensión, no les alcanza. Tienen que recontratarse en una empresa. Entonces, tienen 65, 70 años y siguen trabajando. No logran tener un plan, un plan de vida después de su jubilación. Muchas personas acá tienen que seguir trabajando. Así de sencillo. O sea, es prácticamente trabajar toda su vida y al final siguen sin tener nada y sin llegar a nada. Es una cosa muy triste. Quizás por eso sea que tantas personas se van. Quizás por eso sea que siempre lo leo en los comentarios de ustedes, que ustedes se lo dejan saber a otros youtubers que son jóvenes, incluso más jóvenes que yo. Pero es así. La realidad es así. El que tuvo la idea. Yo quise darle un beso y un abrazo. Yo. Quise darle un beso y un abrazo. Para Silvio Rodríguez, que es la persona que está detrás de este documental. Como ya lo vieron, un beso para Silvio. Me parece que este ha sido un gran trabajo. Es una lástima que haya estado censurado por tanto tiempo. Siete años censurado. No es primera vez que se censura algún material en Cuba. No va a ser primera vez, ya sea ni de música, ni cinematográfico, ni de nada. O sea, eso es una cosa cotidiana en Cuba. Otro material recientemente censurado se llama Sueños al Pairo. Me recomiendo que lo vean. Y otro que les recomiendo encarecidamente que lo vean es uno que se llama La singular historia de Juan sin nada. Un documental muy interesante de antes de la unificación monetaria que tocaba todo este tema de los salarios en Cuba, de cómo usted cobraba su salario y cómo se iba acabando ese salario antes de terminar el mes. Juan es una persona que vivía completamente de su salario. Juan no inventaba. Juan no vendía nada por la izquierda. Juan vivía de su salario. Y es la historia de Juan. Cómo cobra y el salario se le va acabando. Cómo va comprando los productos de la libreta. Cuando va al agro, cuando va a las tiendas en divisas, todo eso. Es un documental muy bueno donde incluso entrevistan a Juan Triana Cordobí, un economista cubano de los más lúcidos que hay en este país. A mí me pareció raro que pusieran este documental en la televisión cubana. Me pareció muy raro mostrar tanto nivel de necesidad en Cuba, tanto nivel de miseria, las condiciones en las que se viven en esos barrios marginales. Yo lo vi muy raro. Si se preguntan y quieren más detalles sobre este documental, está en el canal de Silvio Rodríguez en YouTube. Ahora está ahí. No sé si dentro de una semana siga ahí. Si quieren verlo completo, pueden ir para allá. Aclaro, yo no escucho Silvio Rodríguez, yo no escucho Buena Fe, yo no escucho nadie de esa gente. Vamos a estar claros en eso. Si quieren verlo completo, vayan para allá. Ahí lo van a poder disfrutar. Las partes que no puse, que son imágenes más fuentes todavía de las que puse acá. Déjenme saber entonces en sus comentarios qué creen de todo esto que acaban de ver sobre la vida en los barrios marginales. La mayoría de estas personas son de otras provincias que vienen acá y son considerados ilegales. Si les gustó este video, dejen un like, compartanlo con sus amigos y familiares para que también vean esto que ustedes acaban de ver. Y si quieren seguir viendo contenidos como este, sobre la realidad que se vive en nuestro país sin filtros, y no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo, que dice suscribirse, para que así nuestra familia siga creciendo. Nos vemos la semana que viene en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!